y tenemos plato fuerte en el día de hoy uno de los pioneros de la cultura hip hop en república dominicana decano su nombre de pila Héctor Mario más de 20 años de carrera musical no sólo es rapero es escritor es ingeniero de sistemas escribió un libro tiene una hermosísima familia y no hay forma mejor que describirlo que con las barras de alguno de sus temas en comienza la clase parte 1 featuring con nipo dice tengo el equilibrio de preparación y tigeraje un título universitario por cada tatuaje el mismo chamaquito criado en maquiteria que se comía los libros para salir de la miseria bienvenido decano al grupo de la tarde hablate en búte porque eso fue en el 2008 ya yo tengo más tatuaje que todo decano tú recuerdas antes que nada gracias por tener maquiteria no gracias a ti gracias a ti tú recuerdas la inspiración de tu primera lírica tu primer tema claro que sí mi primera canción se llama vestimenta y tenía que ver mucho con la persecución que teníamos nosotros en los 90 por la pelada por los pantalones anchos por las veces que amanecí preso solamente porque me veía como algo no grato para la sociedad la represión policial cuando los no grato para la sociedad generalmente usan saco y colgata en los 90 para ver si estábamos coordinados si yo me recuerdo yo amanecí pila de veces preso por eso gente que tenía camiseta de Bob Marlin gente que tenía los pelos largos aquí la gente un solo arete que todavía lo tengo la juventud de ahora no sabe lo que fue eso es correcto es así y bueno y ese tema trataba precisamente de eso de hecho mi primera canción como dije llamada vestimental trataba sobre sobre esa persecución que tenemos en ese momento y fue lo que me dio inclusive la razón de ser dentro del movimiento yo saliendo de un barrio como mencionaban de maquiteria en Villa Duarte aprendí a temprana edad porque entré a la universidad a los 15 años y salí a los 19 o sea ya a los 19 años ya tenía otra visión del mundo y sabía y tenía el mensaje para mis compañeros de barrio de que tú no necesariamente el haber nacido aquí implicaba que tú tenías que morirte aquí que era lo que yo estaba viendo con mucha frecuencia muchas muertes y muchas convicciones y muchos de mis compañeros que cayeron en Villa Duarte pero después de tú hacer tu carrera de Ingeniería en Sistemas e INTECH bueno que te graduaste con honores correcto tú dices hay que seguir estudiando no fui suma porque ¿por qué lo de la música? ¿dónde te sale ahí que te metes a la música? escúchame que te interrumpí pero ¿cómo esa transición de esa carrera luego entonces te graduas con honores? o sea uno te proyecta entonces como diríamos con un profesional no tan solo eso Julio Alberto pero luego vas a hacer las transiciones el hombre es un posgrado el hombre es un posgrado después que se graduó y hay dos maestrías que yo no las publicito pero también las tengo para ahí a ti también tienes dos maestrías pero igual son cuatro títulos y como 200 mil tatuajes pero tú pareces que tú lo hiciste que como para decirle a tu familia mire cojan su título ustedes o tú lo hiciste volvamos a los 90 vamos a ver maquiteria el barrio maquillado que tenía la capital ¿por qué? porque había encontrado un faro con millones de pesos o de dólares que costó eso y cada vez que prendían eso se iba la luz ¿entiendes? un faro que no se puede la época donde había que hacer cola para la gasolina la época donde hubo también falla que no había cemento ni siquiera para construir de todo entonces yo vengo de esa época yo vivía en edificios que construyó Balaguer para tapar la pobreza que está detrás que lo hizo también en la avenida México para que todo el que llegara al palacio nacional desde el aeropuerto pues solamente viera edificios y viera bienestar yo vengo de esa época entonces yo soy el hijo mayor de una familia pobre la primera función como hijo mío era ayudar a mi familia a salir de ese estado entonces la música siempre ha estado en mí pero por lo que te decía yo vengo de la época de la persecución yo en ningún momento imaginé que se iba a poder hacer dinero con el rap con el hip hop que es la música que yo hago si hubiera sido merengue, si hubiera sido bachata quizá la historia hubiese sido diferente pero por ser rap yo decidí desde temprana edad pues seguir en el ejercicio de mi profesión que hasta el día de hoy lo hago y al mismo tiempo pues ser músico ¿Tú tienes lado? ¿Tú vives de tu profesión? Sí, yo pedí permiso para venir para acá ¿Qué opinión tienes tú de cómo ha evolucionado todo eso del movimiento urbano actualmente? Yo creo que la mayor evolución ha sido la monetización del movimiento urbano como tal o sea, por lo que te decía era para nosotros no era por pasión hacer música era una necesidad de expresarnos, una necesidad de decir y de contar las cosas que no estaban bien y luego a partir de allí eso empezó a hacerse popular y empezamos a llenar canchas empezamos a llenar polideportivos empezamos a llegar a las radios muchos de nosotros empezaron a cambiar las letras y a ponerlas un poquito más vamos a llamarle limpia aunque yo no creo mucho en limpia o sucio porque depende del contexto también o sea, Pitaste es una canción limpia pero tiene un trasfondo doble sentido lo que pasa es que son más explícitos ya no hay esa como sutileza es más explícito la letra el hip hop es eso, el hip hop es ser explícito de hecho el hip hop nace para evitar llegar a otro tipo de confrontación que no sea verbal o sea, el hip hop hay competencia de MCs hay competencia de DJs, de bailadores, de grafiteros que son los cuatro elementos del hip hop y es precisamente para evitar que barrios o gangas tuvieran enfrentamientos violentos pues el hip hop nace como esa forma de expresión que nos lleva a, digamos, a esa competición y dentro de esa competición pues sí había palabras explícitas o sea, es parte de por eso te digo de hecho el sticker que tienen los álbums de explicit lyrics o de líricas explícitas nace con el hip hop o sea, antes de eso no existía no existía ese como le llaman aviso parental claro ¿cuáles son los featureings más importantes que has tenido en tu carrera? sé que han sido muchísimos y otra pregunta junto con ella ¿por qué ya no se hacen estas colaboraciones tan largas como Calle a Calle serie mundial como lo fue todas las versiones de Capel Doe como todas las versiones de Quisqueyano que a veces duraban 13 minutos 20 minutos muchísimo tiempo bueno en cuanto al los featureings más importantes yo diría que todos por la razón porque me han hecho parte de la historia del movimiento como tal y voy desde artistas que hoy en día ya nadie se acuerda de ellos como como artistas que fueron lumineras internacionales como Cancerbero por ejemplo y yo los nuevos talentos que vienen surgiendo ahora eso por un lado y la segunda parte de la pregunta era la longitud de los temas antes nosotros hacíamos temas para sacarlo en MP3 gratis para consumo de todo el mundo hoy en día hay plataformas hay digitalización hay una hay un tema de eso te iba yo a preguntar de antes y el después con el tema de la democratización y hay un tema de exacto de organizarnos cada quien que parte de esa canción me toca a mí cuando tú la monetizas antes no teníamos eso entonces daba lo mismo tú grabas 15 minutos y que la gente lo consumiera como quisiera ya hoy no ya tenemos esas restricciones comerciales pero también ha habido un relevo generacional que está más orientado a la música que a un desarrollo del movimiento per se fíjate que lo han tomado donde nosotros lo dejamos no han dado un paso hacia adelante tú no puedes hablar de quizá de artistas que estén salvo algunas excepciones ¿no? que estén yendo a otros países a a representar el hip hop dominicano lo tomo en ese en ese punto decano pero bueno antes manifestarte nueva vez el privilegio que para mí representa conversar contigo yo sé que no te gustan esas cosas pero me gusta me gusta hacerlo hacerlo constar hermano yo no estoy abajo de la mesa de casualidad yo estoy bajo perfil manito mira decano vuelvo a ese punto el tema de del rap lo conecto con el rap como instrumento de denuncia social correcto el rap consciente ¿verdad? como también los rap social los rap social como se conoce pero el tema aquí decano es ¿cómo ha evolucionado ese rap del cual tú eres un maestro que inclusive que educa que cultiva que despierta la conciencia en un momento como este en el que cualquiera como yo que no soy un un seguidor asiduo de ese tipo de música pudiera pensar que todo se ha deteriorado y que ahora la música que se está haciendo el rap y si lo conecto con el mundo urbano que nada de eso sirve cualquiera pudiera de manera ligera decir algo como eso y me gustaría que tú nos aclarases ¿cómo ha ido evolucionando el rap y ese rap de conciencia social ¿qué lugar está jugando en este momento? mira dos cosas el hip hop comenzando por lo primero lo primero lo primero el hip hop no es la causa de los problemas sociales es la consecuencia de ¿entiendes? es una de las consecuencias nosotros existimos porque somos una consecuencia de un sistema político social que no necesariamente está favoreciendo a la juventud una juventud que creía en mi época que la única forma de salir de la pobreza era o la delincuencia o ser pelotero y no todos nosotros tenemos habilidades para ser peloteros ¿me entiendes? como que te dejaron un camino más te dejan el camino más espadillo el de la educación ya ustedes hablaron en bloques anteriores de lo difícil que es y obviamente nuestro país a nivel de educación está muy mal posicionado también entonces yo diría eso independientemente de las condiciones sociales hay casos de éxito son más los casos de éxito en los barrios que los casos trágicos vamos a decirlo así o sea yo no sé por qué no vemos a la señora que fría empanadas como una emprendedora si lo es ¿me entiendes? quizá no está formalizada pero es una es una pequeña y mediana empresa es una mi pymes entonces y volviendo a la música todos los raperos somos socialmente conscientes lo que pasa es que algunos la expresan de otra manera cuando un muchacho de la 42 te dice que él está en Teteo que está en Moliné o que está en esto en lo otro que se yo que él te está haciendo un comentario social claro de su realidad es un retrato social exacto lo que pasa es que él no está quizá no está proponiendo soluciones sino que está glorificando esa vida pero él está consciente de lo que está haciendo entonces por eso ahorita te corregía entre conscientes y sociales todos somos conscientes es rap social ahora los sociales donde y va más allá de la música yo estoy yo he estado en todos los movimientos sociales desde que se yo voces amarillas los artistes las terrenas que una vez iban como a privatizar una playa la loma esta ¿cómo que se llama? Miranda Miranda siempre he participado de esos movimientos sociales entonces el interés social debe trascender más allá de la música no solamente yo canto en contra del gobierno o del sistema político sino que yo estoy presente cuando hay una movilización hay personas como que venimos de padres que quizás en su momento ese arte que se le llama arte comprometido más que la parte social sino ese arte que conocimos de esos cantautores de la época de Nueva Trova de los españoles milanés que incluso eran personas que venían aquí se presentaban en el Teatro Nacional y luego iban al parque Eugenio María de Hostos a dar un concierto gratuito siete días con el pueblo claro yo estaba viva cuando eso pero me acuerdo eso no se te cayó la cédula vía neye acuérdate que vía neye en el 79 estaba sacando un pasaporte porque mi mamá también viene del mundo del arte fue actriz muchos años pero yo no siento ahora en lo que es la música no tanto el rap porque el rap sí porque por ejemplo hay iconos así como calle 13 que uno se siente muy 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 cercano a lo que es vamos a decir esas canciones de protesta y de investigación y todo eso pero yo siento que en lo que es la música urbana es como constante un tema como del gozo por encima es verdad que lo que dicen sí es parte del reflejo de lo que viven pero yo quizás por eso que no me atrae mucho esa música evidentemente pero que siento como esa ese reflejo que quizás es la sociedad actual que siempre es como olvidarme del problema y irme para la parte del gozo y usted sabe que usted siente quizás que falta un poquito no me diga usted verá que yo te hablé de la que comprometida tú sabes que a lo mejor te hace falta más porque somos nosotros los únicos que hacemos eso no hay una bachata social no hay un merengue social hoy en día es verdad había muchos merengue social había pero lo mismo pasa con nosotros estamos hablando de ahora o sea la cajita de la bachata es o me dejaron o te dejé o estoy enamorado y yo no te gusto o sea no sale de ahí cualquier otra cosa que tú quieras hacer de ahí no va a conectar entonces obviamente nosotros sí porque el hip hop y el rap son cosas diferentes rap es la forma de interpretar y tú puedes rapear sobre cualquier ritmo por eso hay merengue rap lo que tú quieras rapeando edembow whatever lo que sea nosotros somos los que sí hemos tenido por lo menos en algún momento siempre habrá algún representante de nosotros haciendo ese tipo de música quizás no seremos todos quizás como usted dice en serio voy a seguir con usted señores pero yo ni cana se me ven aquí espérense no sé tratarte diferente entonces es eso yo creo que de nosotros todavía quedamos muchos comprometidos con la realidad social o sea más allá de cualquier otro género musical aquí en República Dominicana las letras limpias versus las letras sucias buen punto y no es mejor llegarle a los muchachos con letras bonitas con letras limpias no es mejor llegarle e incentivarlos a que estudien demostrarle que ellos pueden al igual que tú claro ser ingeniero en sistema y ser artista claro ese es mi mensaje demostrarles que pueden salir de la pobreza también estudiando ese es mi mensaje el problema ayúdanos con esto explícanos una golondrina no hace primavera entonces yo no puedo porque hoy estoy aquí yo pero ahora mismo hay 17 tigres regados en otro sitio hablando de lo opuesto ¿me entiendes? y en la noche van a venir otros se tienen que poner de acuerdo todos ¿me entiendes? entonces en la noche es complicado no hace una anécdota de Vlad Durán una vez que se quejó porque a John Lee Guerra se le celebraba todo él puede decir que él puede ser un pez para meter su nariz pero si él dice yo quiero ser un cangrejo para meterme en tu cueva a él está mal no guarde por lo de la cosa limpia y lo sucio bueno uso una metáfora también tal cual tal cual retomando el tema para que no se quede porque inclusive ahorita hablabas sobre letras sucias que es relativo también exacto ¿a qué tú te refieres con eso de que es relativo? porque para esos jóvenes eso es lo único que existe si tú si tú lo pones dentro de ese contexto social ellos no han visto otra cosa de ahí o sea la única forma de ellos decirle el nombre a tal cosa es el nombre que ellos conocen ellos no conocen el otro ¿me entiendes? entonces la mayoría de los muchachos no van a conectar con esa música y vuelvo y te digo ahora mismo ya lo ven por la facilidad de grabar como una forma de salir de ese entorno social pero lo que hacen es que magnifican eso porque ahora tienen los cuartos los tickets el dinero para en vez de dos potes comprarse cuatro botellas ¿me entiendes? eso es lo que pasa sí bueno que justo en Nunca Más que es una de tus de tus canciones más recientes no esa tiene diez años esa ya tiene ok bueno con gusto pero de la temática que tratas ahí que tú haces como unas comparaciones ajá ¿en cuál? de lo que vale es decir de lo que vale es el vaqueo no el intelecto ah ok sí esa canción y se mantiene igual para muchas personas la música mía tiende a ser profética porque yo hablo de cosas sociales de hace 15 o 20 años que hoy en día no se han resuelto todavía entonces cuando yo digo qué sé yo aquí todo sigue igual la misma Damiel seguimos esperando que aparezca alguien que resuelva los problemas que hoy nos golpean pero cada día la cosa se pone más fea y mira la situación eléctrica dime tú yo nací en un apagón primo y todavía no hay luz así que sigo romántico prendiendo vela mamá se desespera cuando no vela no vela y lo peor es que se daña todo en la nevera y aunque está medio vacía da rabia como quiera seguimos sin butaca y sin pizarra en las escuelas y a la larga tú sabes que eso deja secuela y cuando el café se cuela y comienza el día muchos se preguntan si regresarán o si van a caer en manos del policía o del delincuente que anda en busca de su pan y por ahí yo puedo seguir excelente wow un aplauso señor maestro que todavía siguen o sea vuelvo y te digo yo salí de la universidad a los 19 años y a los 20 años me pasó una situación con con los uniformados que todavía hasta hoy en día yo no salgo de noche si no es acompañado porque tengo un ligero trauma claro porque para ellos era es como muchacho de 20 años tiene un carro del 97 en el año 2000 como como tú llegaste a ese carro tan rápido como tú me puedes decir a mí que antes de los 20 tú eres profesional o sea que como como yo te lo explico a ti trabajando me entiendes pero ellos no lo veían de esa manera entonces y aparte de la forma de que yo me veía eso todavía que te estoy narrando todavía se vive hoy en día entonces es eso es que la música social por más que hagamos música social si no hay una conjunción de programas que también estén apoyando de no solamente radio televisión o sea de todos los medios ahora mismo los podcast también o sea lo que necesitamos es eso es como decía ahorita una golondrina no hace primavera entonces la idea de nosotros es eso es hacer música y contar con el apoyo de ustedes no podemos dejar de mencionar tus recientes conciertos trayectoria volumen 1 trayectoria volumen 2 donde hiciste un recuento de todos los éxitos de tu carrera tuviste invitados especiales también se rindió Pabel Núñez Tony Almond Tiguayez claro otro maestro Pabel Núñez se rindió homenaje a Básico a Básico que fuera mi productor musical que Dios lo tenga en gloria así es en la cooperativa empresarial lo correcto y pues quisiera que tú nos hables de ese concierto de lo que representa y como tal vez eso es una antítesis de todo lo que tú denuncias en la canción Bolo Bolo mira esos conciertos fueron mágicos en muchas facetas la primera es que fue la primera vez que mi papá me vio en tarima luego de 25 años lo segundo es que es la primera vez y quizás no creo que nadie lo haya hecho de que yo subí con mis hijas a rapear canciones un beso a mi querida colega Yadira Pimentel tu esposa y disculpa lo de tu padre alguna razón 25 años sin verte mi papá me botó de la casa dos besos por la música porque ya estabas alto de irme a buscar a San Carlos o a Villa Francisca o a donde sea que me agarraran preso tú sabes chacho deja esa banda entonces fue la primera vez pero fue la primera vez que me fue a ver y ha sido tanto no quiero usar la palabra éxito porque éxito no tengo yo no he pegado un tema en la radio de eso es que yo me vanaglorio de que yo no he tenido que pegar temas para estar relevante para seguir vigente y fue la demostración de eso de que tuve que dividir un concierto porque no podía hacer cuatro horas de show sino que dividí dos y dos fueron dos shows completamente diferentes y con invitados inclusive fuera de la música urbana como comentaba Pavel Núñez y Tony que son para mí mentores dentro de la música como tal porque también representan música alternativa y con contenido también social y consciente o sea Viajero para mí es la canción social más importante que tiene República Dominicana entonces no lo podemos debatir no 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 pero esa es una es que das una declaración muy fuerte pero sí Viajero claro claro entonces te digo que fue especial en todo eso y la antítesis es que por lo que te decía anteriormente o sea Bolobolo es un tema que nace del lado gracioso que yo yo privo en chitoso a veces tú sabes me salgo de personaje o me meto en personaje y Bolobolo es algo que se veía con mucha frecuencia durante esa época de que a los artistas le estaban poniendo el nombre de la canción así de de difícil para diferenciar los eran entonces yo soy todo lo contrario tú no puedes ponerme a mí en el nombre de una canción sino que yo me he esforzado más en que sea mi nombre el que sea conocido llegando a la parte final de esta conversación sigues haciendo música Julio tengo más música después de los 40 para que tú sepas ayúdame ahí Julio Ernesto inclusive confunde como reciente un tema que tiene 10 años un álbum que tiene 10 años nunca más y eso y hay una lógica detrás hay toda una trayectoria que a lo largo del tiempo ha construido éxitos que uno puede ir tomando de la mano y cosas que ni siquiera grabé por ejemplo imagínate pero sigues haciendo haciendo música entonces cuéntanos cómo cómo es ese desafío ahora ese decano de hoy en diferencia al decano de hace 10 años que inclusive uno te ve ya con barba y calvo y con una boina para que no me vea la calga y una boina y uno diría ven acá y él es rapero cualquiera que te ve decano lo hace bien pero usa camisa dijo el lápiz que tuvieron una tiradera muy intensa y luego terminó en dando clases terminó en dando clases terminó siendo una colaboración para mí una de las mejores que yo he hecho entonces cómo está decano el día de hoy y qué viene para el futuro yo escribo para mí escribía como ir al gimnasio yo escribo por lo menos un 16 nosotros le hicimos 16 un verso de 16 barras 8 compases como tú quieras como una disciplina claro eso te ha incluido también en nunca más si yo escribo para no rapearlo yo escribo para soltar la muñeca y soltar lo que tengo porque uso la uso la escritura como terapia o sea como forma de desahogar y todo lo demás Camilo José Cela yo siempre escribo quizá no todos los días hago una canción pero siempre escribo y hoy y hoy tengo más cosas de las que escribí que la que tenía como te comentaba fuera del aire hace 25 años porque hoy soy padre de una de una joven de 14 y una de 11 o sea tengo matrimonio familia tengo alquiler renta tengo mantenimiento tengo carros tengo cosas que de las que no rapeaba anteriormente hoy sí puedo hablar de ello y puedo decirte que aunque mi carro te ha chocado yo me siento bacano en mi carro porque en el carro que yo llevo a mis hijas al colegio entonces cuando yo soy de lo que pienso de que cada momento es una canción lo que hace falta es escribirla entonces yo creo que no se me van a acabar las letras ni las canciones mientras yo siga viviendo y poniendo en papel esas cosas que estoy experimentando me surge una pregunta cuando mencionaste que tienes dos hijas y es si la dejas escuchar los intérpretes urbanos de ahora pero junto con ella es que yo no puedo prohibirle a nadie a escuchar música yo tengo que enseñarte a escuchar música porque yo no voy a estar contigo 24-7 entonces tú estás fuera de mi jurisdicción por muchísimo tiempo entonces tú eres o ustedes son las que tienen que saber cuándo está bien y cuándo está mal o que tú puedas cantar en voz alta y que tú puedas cantar bajitico porque no es que no la cantes entonces mis hijas son locas con playero con DJ Eri con eso es lo que a ellas les gusta con Bicosí que son gente pero no son los urbanos de ahora bueno pero ellas también hacen esto y hacen su muequita y hacen su cosa o sea eso ya es normal yo no la puedo prohibir porque es lo que ven en el colegio tú sabes entonces vuelvo y te digo para mí es un tema de acompañamiento como todo en la vida así va a pasar cuando tengan su primer noviecito o sea todo es acompañamiento y es otra de las facetas que yo ejerzo que es la de la nueva paternidad es estar involucrado yo soy el único tigre que va a reunión de padres para que tú tengas un hijo excelente podemos cerrar con un rap hermano que tú quieres te llega cuál sería propicio para el día de hoy puede ser un poquito de confeti que es tu nuevo sencillo es que confeti es celebrando pero vamos a capela le doy si 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 vengo del país de los zurdos donde no hay derechos donde eres celebridad si haces lo mal hecho donde el que es capo es capa y es capaz de demostrar que la mafia tiene varias capas con polvo blanco en la cabeza y no es caspa gigantes molinos nos atacan con sus aspas un don quijote en un pueblo sancho panza que solo por comida ha vendido su esperanza pues quieren que te confundas confundas mentiras rotundas calles que se inundan una venecia pobre llena de basura inmunda sumida en la tristeza y en la crisis profunda un dolor que se incrementa cada cuatro años veo caras sonrientes que nos hacen tanto daño una estrella un jacho y un bendito gallo que pelean sin cesar cada vez que llega mayo y nuestro pueblo sigue siendo el campo de batalla con heridas que no sanan culpa de esos canallas construyendo con mentiras descaradas en vías de desarrollo pero en vía contraria y pienso que nunca alcanzaremos nuestras metas con hospitales enfermos y aulas analfabetas y hoy llueve pues hasta el cielo se lamenta y sufre por el daño que le hacemos al planeta ¡Bravo! Muchísimas gracias Adescano 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 Gracias por ver el video.